Cada vez queda menos para Viña 2020, nuestro tan esperado festival. Pero qué les parece si en este video los invito a viajar en el tiempo. Vámonos con Joan Manuel Serrat, un clásico que estuvo aquí en el Festival de Viña del Mar. No se lo pierdan. Penélope, con su bolso de piel marrón, y sus zapatos de tacón, y su vestido de domingo. Penélope, se sienta en un banco en el andén, y espera que llegue el primer tren, meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró, un reloj, una tarde de luz. Pobre infeliz, separó su reloj infeliz. Cuando se fue su amante, se marchitó en su huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle Mayor para Penélope. Penélope, tristeza a fuerza de espera, sus ojos parecen brillar, si un tren silba a lo lejos, Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ellas son viejos. Dicen en el pueblo, la encontró. Me la llamó, Penélope, mi amante fiel, mi paz de cañal, que mi sueño se inventé. Le sonrió, con los ojos llenitos piel, no era sin su cara ni su piel, tú no eres quien yo espero. Y se quedó, con el bolso de piel marrón, y los zapaticos de tacón, sentada en la estación, Penélope. According al pocao así, Carlos y Graz, el que le realizó es lo que es un producto que está ayudada a entender para tenerse dentro,